Soy una persona bendecida. Soy una persona bendecida. Ahora veamos la pronunciación figurada. Soy una persona bendecida. Soy una persona bendecida. ¡Great! ¿Una otra vez? Soy una persona bendecida. Soy una persona bendecida. Soy una persona bendecida. Sí, soy una persona bendecida. Soy una persona bendecida. Bye, see you next time.